En Sagaró, el divino Dalí entrega al Comité Olímpico Español su cuadro, El Atleta Cósmico, con el que España hará su aportación a la Olimpiada Cultural de México. Dalí, que se cubría con una especie de bonete blanco, para protegerse una herida daliniana de origen epigónico que ha sufrido no hace mucho, indicó que la génesis de esta obra había que buscarla en los escritos evolucionistas del jesuita francés Teilhard de Chardin. El Atleta Cósmico está inspirado en el discóvolo de Mirón, con variantes telúricas. En él ha plasmado la energía atlética, espiritual y vertical de España.